Cada lanzador tiene un estilo único al momento de realizar un picheo, ya sea la forma en la que saca el brazo, la manera en la que levanta el pie o los movimientos que haga en el montículo, los estilos tienden a variar de acuerdo al jugador que sea. Por esa razón les traje una lista de los lanzadores con los estilos más raros y extraños que han pasado por las grandes ligas. Hola veteranos, ¿cómo están? Bienvenido a su canal MVP Deportes, si eres nuevo te invito a que te suscribas y active la campana de notificaciones, que ahí serás parte de este gran equipo de amantes del béisbol. Iniciamos con Team Lincecom, jugó por 10 temporadas en las mayores, participó en 4 juegos de estrellas y ganó a 2 saiyong, aparte de ser uno de los mejores lanzadores que ha pasado por la MLB, tenía un estilo de lanzar único en su especie, solo que las lesiones y los problemas acabaron con su brillante carrera. Continuamos con Ubaldo Jiménez, este dominicano jugó por 12 temporadas, con varios equipos y participó en un juego de estrellas, su forma de sacar el brazo lo hacían ver muy diferente al resto de lanzadores. Luego seguimos con Johnny Cueto, en sus 13 temporadas ha participado en 2 juegos de estrellas y tiene un anillo de serie mundial, aparte de ser un muy buen lanzador, es resaltado por su estilo de lanzar, que tiende a confundir mucho a los bateadores. Seguimos con el cubano Luis Tiant, quien jugó por 19 temporadas, participó en 3 juegos de estrellas y ganó 2 títulos de averaje, fue muy conocido por su extraño estilo al lanzar, que daba la impresión de hacer un viraje a la segunda base. Continuamos con Pat Neshek, muy conocido por su estilo de lanzar, ya que tiende a confundir a sus rivales, en verdad no sé cómo puede lanzar a más de 90 millas con esta mecánica. En sus 13 temporadas ha llegado a participar en 2 juegos de estrellas. Luego tenemos al japonés Isashi Iwakuma, ha jugado por 6 temporadas y ha participado en un juego de estrellas. La pausa cuando Isashi levanta su pie y su mecánica es soltar la bola, hace que su estilo sea poco común. Continuamos con Hideo Nomo, el japonés jugó por 12 temporadas en la MLB, participó en un juego de estrellas y fue novato del año, tenía un estilo de lanzar que requería mucho esfuerzo y destreza. Continuamos con Greg Kimbrell, ha jugado por 11 temporadas en las mayores, fue novato del año y ha participado en 7 juegos de estrellas. El estadounidense tiene un estilo muy extraño al momento de recibir la saña del receptor, similar a un cangrejo. Seguimos con Daisuke Matsusaka, otro japonés en la lista, llegó a jugar por 12 temporadas en la MLB y a ganar un anillo de serie mundial, pero fue muy destacado por su estilo de lanzar. Continuamos con Duncan Semberry, jugó por 12 temporadas en las mayores, participó en 3 juegos de estrellas y ganó un anillo de serie mundial. Su extraño estilo de lanzar, así por abajo del brazo, era distintiva del estadounidense. Seguimos con Alex Cobb, el estadounidense ha jugado por 9 temporadas en la MLB, con el equipo de Tampa y los Orioles de Baltimore. Su estilo de lanzar no es muy común, ya que hace una larga pausa en el momento de levantar el pie, lo que desespera mucho a sus rivales. Continuamos con Clayton Kershaw, que es sin duda uno de los mejores lanzadores que ha pisado las grandes ligas. El zurdo ha jugado por 13 temporadas, ha participado en 8 juegos de estrellas, ha ganado 3 saiyon, entre otros logros, pero también es destacado por su inusual estilo de lanzar. Luego vemos a Houston Street, quien ha jugado por 13 temporadas, ha participado en 2 juegos de estrellas y fue novato del año. Tiene un estilo de lanzar no muy convencional, ya que saca el pie derecho del hoyo de la lomita, algo que hasta parece ilegal, pero no lo es. Continuamos con Joel Uchesi. Este joven lanzador lleva 3 años en las mayores, con el equipo de los padres. Este zurdo tiene un estilo muy peculiar al lanzar, que en verdad no sé cómo puede pichar de esta manera, ya que se nota el esfuerzo que realiza. Seguimos con Kent Akulv. El estadounidense jugó por 16 temporadas en la MLB, participó en un juego de estrellas y ganó un anillo de serie mundial. Su estilo de lanzar era muy distintivo del resto de los lanzadores de la época. Después hablamos de Alex Oud. El zurdo tiene 8 años en las mayores. Ha participado en un juego de estrellas. Su forma tan peculiar de sacar el brazo, al momento de lanzar lo hace único entre los lanzadores. Seguimos con Jordan Walden. El estadounidense jugó por 6 temporadas en las mayores. Participó en un juego de estrellas. El derecho tiene un estilo de lanzar, que parece que es ilegal, ya que antes de lanzar la bola realiza un pequeño salto, que parece ser incómodo, aunque quizás para él no lo es, ya que llegó a lanzar rectas, a 100 millas por hora. Continuamos con el salón de la fama. Juan Marichal. El dominicano jugó por 16 temporadas. Participó en 10 juegos de estrellas y ganó un título de averaje. Pero es muy recordado por su estilo de lanzar, ya que levantaba el pie de una manera sorprendente. Continuamos con Bronson Arroyo. Quien ha jugado por 16 temporadas. Ha participado en un juego de estrellas y ganó un anillo de serie mundial. Su manera de levantar el pie hacía que su estilo de lanzar sea extraño y hasta un poco chistoso. Seguimos con Sacha Elpage. Quien es miembro del salón de la fama. Jugó por 6 temporadas y participó en 2 juegos de estrellas. Esta leyenda tenía uno de los estilos de lanzar más extraños y raros en la historia de las grandes ligas. Continuamos con Carter Capps. El estadounidense ha jugado por 5 años en las grandes ligas. Este es quizás uno de los estilos más extraños de la lista, ya que el mismo da un salto antes de soltar la bola. Y lo sorprendente es que lanza rectas a más de 100 millas por hora. Luego continuamos con Orlando Hernández. Mejor conocido como el Duque. Este cubano jugó por 9 temporadas en las mayores. Llegó a ganar 4 anillos de serie mundial y fue muy destacado por su forma al momento de levantar el pie, que hacía que su estilo sea muy extraño y diferente a los demás lanzadores. Después tenemos a Donter Willis. El estadounidense tiene un estilo de picheo, un poco salvaje, en especial al momento de levantar el pie. Lamentablemente se lo jugó durante 9 temporadas en las mayores. Fue novato del año y ganó un anillo de serie mundial. Este es quizás uno de los estilos más incómodos y extraños de la lista. Ahora, habiendo visto estos wind-ups o estilos de picheos, podemos notar que traen ciertas ventajas, porque evitan que los bateadores descifren los picheos y hacen que pierdan la concentración o el time de los lanzamientos. Pero afecta demasiado la salud de los jugadores, ya que trae muchas lesiones, principalmente en la espalda. Ejemplos claros han sido Clayton Kershaw o Tim Lincecon. Como acabamos de ver, el pichear es un arte, y estos caballos nos los han demostrado, igual que los bateadores. Incluso hice un video de los estilos de bateos más raros y extraños. Aquí te lo comparto para que lo veas. Y no incluía más lanzadores, ya que el video se tornaría muy largo. Pero dime, ¿a cuál lanzador debí incluir en la lista? ¿Y cuál de estos estilos te parecen más raros o extraños? No olviden suscribirse y apoyarme con un like. Muchas gracias por el apoyo. Cada día más estamos creciendo mucho. Un saludo a los MVP que siempre comentan y dan like. Que la paz del señor esté con todos ustedes. Nos vemos en la próxima.